Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tecate, el cierre del 2022 se da con un crecimiento económico en el estado. Sin embargo, al menos en el municipio lo que más les afectó a los industriales durante este año fue la falta de mano de obra, ocasionada principalmente por la falta de vivienda económica, así lo señaló Héctor Núñez, presidente de Cana Sintra Tecate. La economía sigue creciendo, la economía va en empuje hacia arriba, pero pues falta mano de obra y ha sido la parte más crítica para todos, para poder crecer. La falta de personal es porque en Tecate no tenemos vivienda, entonces ha sido una de las partes críticas que nosotros hemos estado constantemente en pláticas con los gobiernos estatales y municipales, así que esperemos que ese sea uno de los factores para que podamos tener más personal. Para Héctor Núñez, a pesar de los índices de inflación que se registran a nivel nacional, en Baja California y particularmente en Tecate, se tiene previsto un crecimiento industrial durante el 2023. Esto dijo de la mano de un desarrollo urbano adecuado, que traerá beneficios no solo a los industriales, sino una mejor calidad de vida y de adquisición para las familias tecatenses. Vemos que el crecimiento va a seguir, a pesar de que tenemos inflación, pero el crecimiento aquí en Baja California, como lo han visto, es uno de los pocos estados que tuvo crecimiento alto, más del 3% en el estado, entonces creemos que el año que entra sigue, sigue a la alza, creemos que va bien y pues igual seguir tratando de resolver los problemas de falta de mano de obra, pero creemos que va bien. Por último, Héctor Núñez resaltó que la relación con el gobierno municipal de Tecate es fuerte y sólida, y ésta se ha consolidado aún más con el trabajo en conjunto ante la instalación de lo que será la Ventanilla Única, con lo que se pretenden reducir los tiempos de espera en trámites burocráticos, lo que agilizará la instalación de nuevas empresas en la ciudad. Varios proyectitos que traíamos ahí se han dado fruto, nos da mucho gusto en eso, lo que es la Comisión de Mujeres Empresarias, el FASPAS para cruzar a la línea, los botones de pánico, y seguimos avanzando con el proyecto que traemos para hacer capacitaciones de alta tecnología. Bien, creo que muy bien, a como empezó el año, a como termina ahorita, creo que muy bien, estamos poniendo todo de nuestra parte para que se dé, y ahorita con lo que tenemos de la Ventanilla Única, que empieza a funcionar a partir del año que entra, la conexión que tenemos entre Canacinta y el municipio, pues creo que va a dar muy buenos frutos. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.